...intervenida por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, ubicada en la región Sierra Norte del Estado de Puebla. Lo anterior fue a continuar celebrando el lanzamiento de la piel de la Selección Nacional de México. Esta colaboración refleja el compromiso que tiene Adidas por lograr cambios significativos en la sociedad a través del deporte, pensando y actuando de formas innovadoras, así como trabajando de la mano con marcas que están guiando los esfuerzos para tener un impacto positivo en las comunidades. A través de estos jerseys, tanto Adidas como Sunwalk Sunwear buscan honrar el trabajo de las artesanas mexicanas y continuar abrazando la herencia cultural del país, tanto sus raíces como las semillas que dejan para las generaciones creativas del futuro. Y es que esta colección está inspirada en las comunidades en donde las artesanas crean cada una de sus piezas, ese espacio que ellas llaman hogar, dijo Pablo Caballaro, señor director Brand Activation en Adidas. Las playeras intervenidas por artesanas del norte de Puebla no estarán a la venta. Tal es el caso de Cris, nieta de Doña Alberta, una de las principales artesanas de la comunidad con la que trabaja Sunwalk Sunwear. Cristina se dedica a tareas administrativas, así como a abordar, trabajar el campo y formar parte del comité de la escuela secundaria de la comunidad. Para ellas, tener la oportunidad de colaborar con Sunwalk Sunwear ha sido un cambio trascendental en su vida. Más de 200 millones de artesanos de todo el mundo viven en extrema pobreza y el 90% de esta población son mujeres, por lo que esta iniciativa busca contribuir al bienestar de los artistas mexicanos que nos regalan las mejores técnicas de bordado, inspirados por el amor a sus familias y comunidades. Una tradición como el bordado refleja quién eres, quién es tu comunidad y a qué le das valor. Sin duda, con esta colaboración e intervención tenemos la oportunidad de conectar a estas comunidades indígenas de México con el resto del mundo y llevar esta tradición que forma parte de cada uno de los mexicanos, dijo Fátima Álvarez, cofundadora de Sunwalk Sunwear. Antonio Muñoz, cívico fundador de Sunwalk Sunwear, señaló que en Sunwalk Sunwear creemos que la forma más poderosa de generar un impacto positivo es colaborando con marcas globales que compartan nuestros valores. Los dos diseños que desarrollamos junto con Adidas son un ejemplo perfecto de nuestra misión, crear productos que sean mejores para nuestro planeta y su gente. Cada playera lleva 11 horas de bordado hecho a mano por artesanas de la Sierra Norte de Pueblo, representando a los 11 jugadores que pondrán en alto el nombre de México en la Copa América. En estas 11 horas las artesanas bordan más de 100 metros de hilo, y demuestran que el talento de nuestra gente no tiene límites. Un pequeño número de jerseys de local y visitante fueron intervenidos por Sunwalk Sunwear. La colaboración entre Adidas y Sunwalk Sunwear no estará a la venta, pero los aficionados y coleccionistas de camisetas deberán estar atentos a la dinámica que se publicará en Adi Club para participar y ganar una de estas piezas de gran valor. Por otro lado, a la selección nacional no le faltan jugadores en Europa. En opinión de Ricardo Pedraza, no hay que alucinarse con los jugadores en Europa, pues esa no es la solución y lo que le falta a los jugadores de México es mucha actitud. Los comentarios deportivos y a los exjugadores les encanta la cantaleta que a la selección nacional de México le iría mejor si tuviera muchos jugadores en Europa. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuántos jugadores en Europa tiene la selección nacional de Inglaterra? ¿Cuántos jugadores en Europa tiene la selección nacional de Italia, de Holanda, de Bélgica, de Alemania? Todos, el 100%, todos los jugadores de estas selecciones juegan en Europa, y no todos han pasado del quinto partido. No alucinemos con los jugadores en Europa, esa no es la solución. Lo que les falta a los jugadores de México es actitud, mucha actitud. Esa actitud que llevó a García Aspe y a Luis Hernández a ir a jugar a la pauperrima liga argentina, que no es la mejor del continente. Esa actitud en la portería que tenía Pablo Larios Iwasaki, o los tamaños de Cuauhtémoc Blanco, o Pardo, o Ricardo Osorio. Falta la fuerza de Rafa Márquez, o Carlos de los Cobos. Falta mucha, pero mucha más sangre en la dirección técnica de la selección, donde corre a tola en los últimos tres procesos con Osorio, Martino y ahora Jimmy Lozano. Eso es lo que le falta a la selección. No entiendo las críticas a la América por la contratación del chiquito Sánchez. Muchos se unen pidiendo que Sánchez debió de ir a Europa. ¿Qué equipos de Europa le pueden pagar lo mismo que le pagarán a América el seleccionado nacional? ¿Sabe qué tienen en Europa que no tienen en México? Ascenso y descenso. ¿Sabe qué tienen en Europa que no tienen en México? Menos restricciones para los equipos y los estadios de fútbol. Hay estadios de 15.000 personas para equipos de primera división y no hay gran tema. ¿Sabe qué sí hacen en Europa, Brasil, Uruguay y Argentina? Un excelente desarrollo de fuerzas básicas. Un seguimiento a jugadores que tienen las habilidades necesarias para poder trascender en las divisiones superiores y sobre todo la actitud necesaria para poder llegar a los grandes equipos de su país. ¿Ha visto la Eurocopa? ¿Ha visto el apoyo de las aficiones? Siento que la afición mexicana ya no se divierte con la selección mexicana. El principal factor es la falta de sangre en la banca que se transmite en falta de sangre en la cancha. Mire que prefiero a Pejo Herrera en la banca que al Jimmy Lozano. ¿Cuántos directivos se arrepentirán de no tener a Locovielsa como director técnico de México? ¿Sabrán los de ventas y comercial de la selección que vende más una victoria de la selección que mil bailecitos del director técnico en comerciales? Mire que si Locovielsa está haciendo jugar a los uruguayos un país con menos habitantes que Mesa, ¿qué podría hacer con México? Los directivos de la selección nacional son tontos. Al final son tontos. Ánimo, y ojalá le ganen a Venezuela que según los derechairos somos iguales. Pichaje de Alexis Vega con América. Una posibilidad real. Todo parece indicar que el fichaje de Alexis Vega con América se trata de una posibilidad real dentro del mercado. El delantero que actualmente vive en buen nivel con los Diablos Rojos de Toluca manifestó que no le cerraría las puertas a los de Cuapa y parece que dentro del nido ya tienen recomendación para intentar hacerse con sus servicios dentro de la Liga MX. No le cierro la puerta a ningún equipo. Ahora estoy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo. Vega al respecto en una entrevista con W Deportes, con lo que el mismo futbolista indicó que está abierto para escuchar ofertas al respecto y jugar con los azul remas, lo que sería una contratación realmente polémica. Sin embargo, desde la América ya tendrían un consejero sobre el fichaje de Alexis Vega. De acuerdo con el periodista deportivo Jonathan Peña, desde las Águilas no miran con malos ojos la posibilidad de tener en su momento al futbolista de Cuapa. La fuente indica que Cristian Chicote Calderón está abogando para que Alexis Vega pueda llegar a la América, pues le gustaría tenerlo nuevamente como compañero. Recordar que ambos jugaron para las Chivas de Guadalajara y en su momento fueron separados por un tema de indisciplina que desembocó en la marcha de ambos. El periodista indica que de igual forma Alexis quisiera estar en el América en un futuro a mediano plazo. Quieren tener una revancha tanto Vega como el mismo Calderón que la está teniendo en estos momentos con los de Cuapa. Alexis no ha perdido ese deseo de estar en el América, de figurar, de ser ese jugador con reflectores en un equipo grande, agregó. Chicote lo quieren en el AME. Lo cierto es que el fichaje de Alexis Vega con América se trata de una posibilidad real dentro del mercado, sobre todo porque el Chicote Calderón está metiendo ruido en la directiva de los de Cuapa para intentar convencerlos de hacerse con los servicios del delantero mexicano que actualmente brilla con el Toluca. Recordar que Vega llegó a Toluca por 1.5 millones de dólares procedente de las chivas, sin embargo tuvo una reducción de salario importante con respecto a lo que llegó a percibir en Guadalajara. Habría sido una reducción del 45% en sus ganancias personales, un golpe significativo a su bolsillo, esto de acuerdo con información del diario Record. Actualmente Vega tiene un valor de mercado que oscila los 6.1 millones de dólares, de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Sin duda alguna una cifra bastante elevada para pensar en una contratación por parte del futbolista con los de Cuapa, todo dependerá del contrato que tiene firmado con los diablos, mismo que se desconoce hasta qué año se extiende. Finalmente veremos si Christian Chicote Calderón es capaz de convencer a la directiva de las Águilas de la América para que piensen en el fichaje de Alexis Vega. Sin embargo de momento todo tendrá que esperar para saber cómo se desenvuelven las cosas entre ambas partes, pero no se puede descartar como posibilidad. Por otro lado esto pediría a Toluca a Boca Juniors por su figura. Las horas de Tomás Belmonte en Toluca parecen estar contadas luego de que Boca Juniors comenzara negociaciones en el conjunto escarlata para hacerse de los servicios del mediocampista. El argentino fue uno de los hombres de confianza del director técnico Renato Paiva en el reciente cláusula 2024. El contención argentino llegó a los Diablos Rojos en el verano del 2023 y con sus buenas actuaciones se fue donando un lugar en el equipo mexiquense. Ello llamó la atención del cuadro chenéis que ahora quiere llevárselo como refuerzo para la Copa Sudamericana y la Liga Argentina. ¿Cuánto pide Toluca por el traspaso de Tomás Belmonte? Tomás Belmonte llegó al Toluca para el torneo de apertura 2023 procedente del Lanús y en ese momento los choriceros pagaron cerca de 5 millones de dólares por su traspaso, por lo que ahora buscan recuperar dividendos por el futbolista. Es por eso que el club mexiquense ha tasado a su futbolista en 3.5 millones de dólares por el 50% de su carta, esto con la intención de obtener una ganancia en futuras negociaciones considerando el escaparate que puede representar un equipo de la categoría de Boca Juniors. Cabe señalar que de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfer Market, Tomás Belmonte tiene un precio en el mercado de 5.3 millones de dólares. Durante su año de estancia en el Toluca, Tomás Belmonte disputó un total de 1.564 minutos repartidos en 31 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup y League Cup en los que marcó dos goles y contribuyó contra su asistencia. Belmonte también demostró su juego limpio como contención y solo fue molestado en cinco ocasiones y vio a la roja una vez durante la jornada 9 de la apertura 2023 en donde fue expulsado al minuto 83 contra América.